Así será la nueva mina de Chuquicamata, sí, subterránea. Tuvimos acceso a los túneles que se están construyendo y los recorrimos. 1.150 metros bajo tierra esconden las reservas de cobre que a partir del año 2020 serán extraídas desde las profundidades. A la actual mina abierta solo le queda el 10% de recursos, mientras que al ser subterránea la producción aumentará 340.000 toneladas de cobre fino y 18.000 toneladas de molibdeno. Pero para llegar a estos verdaderos laderintos subterráneos, primero hubo que bajar por la que es hoy la mina Tajo Abierto más grande del mundo. Un kilómetro de profundidad y la inmensidad de esta reserva de minerales impresiona, más todavía cuando pasan cerca de nosotros estos enormes camiones de carga. Acompañamos al ministro de Minería Hernández Solmiñac para ver el avance en las obras. Desde un chequeo de las maquinarias, revisión de planos dentro del refugio, todo está pensado y dispuesto para que funcione bien y sea seguro. Este sistema computacional de realidad virtual permite descubrir información relevante para explorar, explotar y usar datos de manera eficiente. La mina tendrá cuatro niveles de explotación. Al ser subterránea, permite usar de manera más eficiente los recursos y se amplía el diámetro para extraer minerales. También se pueden ver las fallas donde se acumulan materiales de calidad y donde no los hay. Y esas mismas fallas geográficas que aparecen en el mapa, las pudimos ver in situ. Estamos cerca de la falla donde se produce el material, donde está realmente el material más productivo de esta mina. Coincide justamente hacia allá, no hay solo material de estalic. Y hacia acá, este es el lado que va a ser productivo, va a seguir siendo productivo en el caso de Chupica Mata. Un proyecto que está avanzando y donde los trabajadores del cobre valoran su importancia. A casi 100 años de la existencia de Chupica Mata, la mina subterránea permitirá extender su vida útil en 50 años más. Un orgullo de haber empezado una mina tan grande como es esta, que va a ser más adelante. Es un gusto haber empezado este proyecto y ojalá más adelante, mis nietos a lo mejor van a estar trabajando acá y algún día mi tato estuvo trabajando acá. La magnitud de la nueva mina es importante. Dicen que cuando esté a plenitud, tendrá solo en túneles una extensión similar a la distancia entre Santiago y Puerto Montt. Vamos a pasar prácticamente de la mina más grande, atajo abierto del mundo, a probablemente la mina más grande, subterránea, al inicio. Estamos en la mina atajo abierto más grande del mundo. Particularmente aquí se extrae el cobre, que dicen que es el sueldo de Chile. Esta inmensa mina pasará a ser subterránea. Desde Chupica Mata fue el informe para Tele 13 de Juan Miguel Ramírez en las imágenes, Agustín Benaprés.